Bueno, me levanto esta mañana y me pongo a ver si estoy, me encuentro esto, cuidado. ¿Habías notado que sale Patricio estrella en el video de Quevedo? No me lo creo. ¿Sale? ¿En serio? No me toquenlo, no me digas. Bueno, ahí sale. ¿Será montaje? ¿O sale de verdad en ese video? ¿Habías notado que sale Patricio estrella en el video de Quevedo? Ahí está, tocando la batería máquina. Venga, vamos a ver. No, vamos a YouTube. Vamos a ver si eso es verdad. No me lo creo. Quédate, que la noche sin ti duele. Vamos a ver lo que nos sale aquí. Este es el de Bizarra, el suyo. Vamos a ver. Vamos a venirnos pa'lante. Así no nos tragamos. Vamos a ponerla por aquí. Más o menos. Vamos a ver si sale el Patricio. Quédate. Vene. ¿Sale? ¿Sale? No. Ahí no, ahí no ha salido. Bueno, bueno, le queda otra Le queda otra A ver, a ver, a ver Qué guapa, tío, la canción Muy chula Vamos, ese Patricio Ahora, 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 ahora Ahora se viene ¿Sale? ¿Dónde? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, máquina Ahí se ve algo Pero está censurado Ahí estamos Ahí sale, se ve por abajo Yo creo que sale, eh Pero en el vídeo de Bizarra Está censurado Vamos a ver otro vídeo Vamos a ver otro vídeo A ver, este, por ejemplo Sale ¿Qué, era minuto a dado? ¿O por ahí? Sí Vamos a darle adelante Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que yo no quiero nada Que no sea contigo Quédate Quédate Vamos a ver si sale aquí en este El Patricio Estará censurado No Yo creo que sí sale Yo creo que sale Lo habrán censurado Después Por algo Por lo que sea No sé Pero Yo creo que sale Ahí se viene Ahí se viene ese Patricio No me lo creo Vamos Míralo Máquina No me lo creo Máquina Mira a mi Patricio Qué bueno Tronco No me lo creo Eso quiero verlo Yo otra vez Yo quiero verlo Otra vez Qué bueno Qué guapo Tengo en la mente la pose Y todo lo es mío